Estamos con Manuel García. Manuel, pues algunas semanas, jornadas en las que no estuviste en el cuadro titular, hoy parece que se te puede devolver la oportunidad. Sí, pues gracias a Dios el profe nos está dando la confianza otra vez para estar en el cuadro titular. Yo creo que semana tras semana trabajamos al 100 para poder estar donde estamos. Y ahora primero Dios sí me toca ser titular, pues demostrarle al profe, porque igual me tiene en el 11, ¿no? Sí, así es. Tuvieron un arranque importante, un empate en Ciudad Victoria, luego un triunfo en Veracruz. El domingo anterior pues les tocó perder. ¿Llegas en un momento se puede considerar difícil? No, no. Yo creo que son circunstancias de juego, ¿no? Gracias a Dios nos tocó perder al inicio, pero diario trabajamos para corregir los errores que tuvimos en el partido. Y pues yo creo que la actitud de los compañeros que hemos estado en la semana es positiva del 100 para poder sacar esto adelante. ¿Qué has platicado con el entrenador previo a este partido contra Cruz Azul Hidalgo? Bueno, no. Lo único que hemos platicado ha sido muy poco, ¿no? Que muestre lo que he venido jugando y pues dale, como te digo yo, la confianza al profe para que me tenga el 11. Así es. Este... ¿Crees que por ahí hay algún pendiente del torneo anterior en cuanto a tu fútbol? O sea, ¿dejaste algo pendiente o todo está bien? No, no, no. Todo está bien. Todo está en orden. Así igual los compañeros están trabajando al 100. Cada uno quiere tener un lugar en el equipo y es una competencia sana en el equipo. Y pues trabajar al 100 para poder estar ahí. Creo que lo que mostramos en el terreno anterior, en ese igual, podemos mejorarlo o seguir igual, ¿no?